Este fin de semana se estará realizando en el Distrito del Porvenir la segunda Copa Cartismo 2015, la cual contará con un aproximado de 35 participantes de varias partes de la costa peruana, como Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura. Claro, es realizar el día domingo 18 en el Circuito del Porvenir, en la calle Astopilco, es un circuito callejero que tiene aproximadamente 1.200 metros, ¿no? Estamos esperando reunir una buena cantidad de pilotos para esta edición. Hay que mencionar que el recorrido tendrá un aproximado de 1.200 metros y que debido a su especial configuración con curvas cerradas y rectas cortas, este recorrido tiene un peculiar apelativo. Realizar en tres mangas, 20 vueltas cada manga, ¿no? En sus tres categorías, a excepción de la Junior, que solo corren dos mangas, ¿no? De 10 vueltas. Realmente en un afán entre los pilotos por la misma adrenalina que llevan durante, mientras que manejan, lo han animado el Circuito Mónaco, ¿y por qué? Porque tiene bastantes curvas, entras entre las calles, entre las casas, entonces la adrenalina como que aumenta un poco más, ¿no? Con la finalidad de evitar percances en esta competencia, se ha preveído hacer algunas mejoras, como la seguridad tanto para el público como los participantes. Los jueces los perdían de vista, los pilotos, por los mismos que entraban entre las calles, entonces esta vez se va a implementar walkie-talkies con los banderilleros para que ellos puedan avisar, informar a algún tipo de desperfecto, personas, pilotos que vayan contra el reglamento que nosotros manejamos internamente, ¿no? Gracias. Gracias.